Hola amigos, hoy me agarraron con la guitarra y que creen pues ya pasaron los 7 días para entregar 3 meses de premium en la aplicación de FlowKey Quedamos que me iban a dejar su comentario y si van a suscribir a la página de FlowKey desde el link que les dejé debajo del video anterior Solo me dejaron 16 comentarios, son los que van a participar y la dinámica para entregar el premio será la siguiente Voy a numerar esos comentarios que me dejaron, son 16, los voy a numerar, el número 1 será el que me aparece hasta arriba y de ahí en adelante, 2, 3, 4, 5 Bueno, voy a hacer 16 papelitos con números también, del 1 al 16, los voy a meter en un frasco y vamos a tener una invitada especial que va a sacarnos a los ganadores Ahora, los primeros 5 papelitos que salgan no van a ser ganadores, esos primeros 5 no van a ser ganadores y los siguientes 3 si los serán Entonces, suerte para todos, los ganadores les voy a dejar un comentario ahí mismo donde ustedes me comentaron, ahí les voy a dejar el comentario solicitándoles un correo electrónico para mandarles la clave Y la metan a su perfil de FlowKey y les den automáticamente los 3 meses de premium, ok? Entonces, suerte para todos y manos a la obra Bueno, pues ya estamos aquí con nuestros invitados, tenemos a Perlita que va a ser la mano santa que va a sacar los papelitos Y tenemos a nuestro asistente Abraham que es el que va a ir mostrándonos los números Recuerden que los primeros 5 que salgan no serán ganadores y los siguientes 3 serán los ganadores Entonces, comenzamos, tenemos aquí los 16 papelitos de los 16 comentarios que me dejaron Recuerden que los voy a enumerar, el comentario que me aparece hasta arriba es el número 1 y de ahí en adelante, ¿sale? Suerte para todos y comenzamos Perlita, vamos por el primer papelito Y Abraham nos los va a abrir y nos va a mostrar que número es el que no es ganador Es el número 8, ese queda fuera Siguiente papelito Saca otro Perlita, por favor Dáselo a Abraham Nos muestras cuál es el siguiente Con muy mala suerte Que no será ganador A ver, veremos Muéstralo El número 1 Queda fuera, queda eliminado Vámonos, siguiente ¿Vas Perlita? No, dáselo a Abraham Él es el asistente, Perlita Uy, ese asistente El número 16 queda eliminado Vamos con el siguiente Ya llevamos 3 eliminados Otro más, Perlita, por favor Recuerden que serán 5 eliminados Adelante, ábrenos ese papelito A ver cuál es Es el número Muéstralo Es el número 11 El 11 también queda fuera Vamos con el último Que será eliminado Uno más, Perlita De eliminación Entrégaselo a Abraham Nuestro asistente Abraham nos va a mostrar Cuál es Ese es el número 9 El número 9 queda fuera Y ahora sí Pásame ese papelito Ahora sí vienen los ganadores Los 3 que salgan Serán ganadores ¿Ok? Adelante, Perlita Ay, 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 ay Y la primera Cortesía de Flowkey Es el número 15 El comentario número 15 Yo voy a mandarle Un correo Digo, les voy a mandar un mensaje Yo voy a mandarle Un mensaje Al número 15 Pidiéndole su correo Y le mandaré la clave Para que se Para que tenga Sus 3 meses de Premium En Flowkey Tenemos El primer ganador Es el número 15 ¿Uno más, Perlita? Tenemos todavía 2 Se tarda mucho Abraham El número 7 El número 7 El comentario número 7 Es el ganador también De sus 3 meses de Premium En Flowkey Aquí tenemos Entonces, uno más Nos queda una más Suerte para todos Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Uno más Adelante Se tarda Es que no es un dulce Si fuera un dulce Uff Rapidísimo ¿Qué número es? No Este es el número 6 El número 6 Es el ganador Entonces De la De el tercer La tercer cortesía Bueno, ya tenemos Los 3 ganadores Los 3 ganadores Son el comentario 6 El comentario 7 Y el comentario 15 Son los 3 ganadores De los 3 meses de Premium En Flowkey Recuerden que deben estar Registrados en Flowkey Desde El link Que yo les dejé Debajo del video Vamos a agradecer A nuestros amiguitos Que nos Apoyaron A Perlita Que fue la mano santa Que sacó esto Gracias Perlita Dile gracias al público Gracias Abraham Gracias Nos vemos Hasta la próxima Bueno, por último Les voy a mostrar El orden de los comentarios Acá está Mi canal Acá están Los comentarios Este es el primer comentario Por ejemplo De Pedro Martínez Ese sería el número 1 Y así vamos Este Sucesivamente Hasta llegar a 16 Acá están los 16 comentarios Chicos Y chicas Bien Ahí está Este es el último No No No